¿Qué onda Tecnos? Bienvenidas y bienvenidos a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Hoy vamos con otra build sabrosona de esas que le gustan a muchos y que obviamente a mí me encanta traer, ya que este es un arma muy utilizada por la comunidad, además hay que decirlo, es un arma cuerpo a cuerpo top dentro del juego y por supuesto me estoy refiriendo a como ya han visto a la Nikana Prime. Aprovecho para recordarles que estoy dejando todas mis builds completamente actualizadas en sus respectivas listas de reproducción. Esto lo hago básicamente para que dichas builds o armas sean más sencillas de ubicar y que no anden perdidos entre tantos videos que he subido con el tiempo. Otro detallito a tomar en cuenta y que siempre me gusta recordarles es que estas simplemente son mis builds adecuadas de acuerdo a lo que me gusta u obviamente a lo que yo considero mejor para mi estilo de juego. Eso en español significa que no busco competir con nadie ni decir mucho menos que esta sea la mejor build del mundo. Ya saben que no soy de esos. Por otra parte, por supuesto que se vale que me cuenten lo que ustedes están usando como build de acuerdo a su propio estilo de juego y como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá les agradezco que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Asimismo no se olviden de seguirme en mis redes. El Tecno está en Instagram, el Tecno está en Twitter y el Tecno por supuesto está en Twitch en donde estamos haciendo sorteos espectaculares en los directos que realizamos los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche hora argentina. Dicho esto, comenzamos. La Nikana Prime es la variante mejorada del arma del mismo nombre en su modo normal misma que algún día nos llegó con el Prime Access de Sarin Prime. Para poder conseguir este importante arma melee actualmente vamos a tener dos opciones. La primera será mediante el intercambio o compra a otro jugador. Aquí obviamente dependerá de nuestra capacidad de negociación para garantizarnos el mejor trato posible. Por cierto, un consejo, no anden estafando a la gente, hombre. Gánense su platino honradamente. Y la segunda forma es únicamente si tenemos reliquias antiguas ya que actualmente y por desgracia dichas reliquias están fuera del juego. O sea, están en el vault y por ahora es imposible poder farmearlas. Entre sus principales ventajas hay que saber que la Nikana Prime posee alto daño cortante efectivo contra la salud, buena probabilidad crítica, buen multiplicador crítico, buena probabilidad de estado y la segunda velocidad de ataque más rápida dentro de las armas de su tipo. Con respecto a sus desventajas, quizás lo único que podríamos mencionar es que sus bajos daños de perforación e impacto la convierten aparentemente en menos efectiva contra enemigos que poseen armadura y escudo respectivamente. Para la build que estoy utilizando necesitaremos poseer catalizador oroquín instalado y un total de tres formas, además de los mods justicia ciega, punto de presión prime, acometida de sangre, heridas supurantes, furia prime, acero sacrificial, destructor de órganos, viento del norte y castigo virulento. Tengan en cuenta que en el video aparecen seis formas, sin embargo, es por la cantidad de veces que la ha ido modificando. Pero como les dije anteriormente, van a necesitar únicamente tres. Veamos cómo se comporta mi build con enemigos de nivel 185. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!